Pablo Reguera, Secretario General del SOEA, acaba de terminar un encuentro entre los trabajadores de Bulliati y delegados y miembros de comisión del SOEA. ¿Cómo está la situación en Bulliati? Bueno, como arranqué diciendo que es un momento muy crítico, donde la empresa ya está denunciando el cierre de la fábrica acá de Bulliati y de Puerto General San Martín. Y bueno, nos preocupa en demasía porque si bien venimos arrastrando el problema de Bulliati de hace muchos años, creo que estamos en el momento más crítico que nunca, ¿no? Porque nunca hablaron de un cierre, siempre hablaban de un achique, de personal, una reducción, una reducción de sueldo, que siempre lo han logrado, lo lograron a su momento y a su manera. Estuvieron todo este tiempo la gente que estuvo trabajando adentro, poniéndolo en condiciones por si llegaba la oportunidad de alguna empresa de algún fazón, cosa que no se logró durante todo el año. Si bien hubo acopio, pero no estuvo en marcha la fábrica desde marzo a la fecha. Así que, por lo tanto, yo creo que aquel que arrime materia prima es una fábrica que arranca de movida, como todos dicen, le ponemos las pilas y arranca. Pero bueno, el último convenio que hemos firmado, que fue allá por enero, que reconocieron el mes de diciembre que había quedado allí, y dieron por enero y febrero una suma muy parecida a la que se venía pagando, pero también estaban diciendo que en marzo ellos querían romper, digamos, con todo lo que es hoy la estabilidad de los trabajadores, dando el cierre de la fábrica. El Ministerio hizo mucha fuerza para ver si podía haber otra reunión más, cosa que se negaron, bueno, el sindicato también, de pronto ya no liberó, porque creo que el Ministerio tiene muy poco que hacer. Por eso es que hoy se reunieron los delegados de toda la fábrica y la Comisión Directiva para decir a los muchachos Bulliati que vamos a hacer todo lo que está en nuestro alcance. Tenemos que hablar con el Gobernador, que ya sabe esta situación, porque estuvo el Ministro de Trabajo en la apertura de esta negociación. Seguramente, hoy está ocupando otro cargo el señor Zuckerman, seguramente vamos a llegar al Gobernador y vamos a estar haciendo este planteo de Bulliati, hasta donde, digamos, Bulliati tiene la razón para estar cerrando, o la provincia va a dejar que una fábrica como la de Bulliati y Puerto San Martín cierre. Así que, por lo tanto, creo que esa lo va a tener que hacer el gobierno de la provincia. Nos vamos a poner a disposición, estamos en alerta, en movilización, ante cualquier hecho que ocurra, telegrama que llegue, seguramente nos vamos a estar reuniendo los delegados de toda la fábrica, que también, ante los telegramas que le llegue a la gente, vamos a salir y vamos a acudir a toda la fábrica para que vean de qué manera pueden reincorporar a estos 80 compañeros de esta fábrica las empresas aceiteras de la región de San Lorenzo. Somos sindicato aceitero del departamento de San Lorenzo. Hay más de 10 empresas que dependen del sindicato, así que, por lo tanto, no lo vemos como una cosa alocada ni desmedida. Me parece que sería un gesto más que solidario, y de esa manera también es como contener a esta gente y también poder mantener la paz social de la región y de las empresas aceiteras que ya venimos golpeándonos a través de las medidas de fuerza de los últimos tiempos. Así que el sindicato queda ahora en alerta y movilización en todas sus plantas en función de apoyar una solución positiva a Bulliati. Vamos a apoyar a Bulliati como corresponde, siempre dentro de la ley, golpeando las puertas. Queremos el acompañamiento, digamos, en este caso de la provincia y si hay mañana la posibilidad del acompañamiento de la Nación. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.